Estamos con el presidente de la Comisión de Fiesta, el ingeniero Luis Candela Lébano. Ingeniero, ¿cómo van los preparativos para este aniversario más del Distrito Imperial? Bueno, primero buenos días, Antonio, buenos días a toda la Comisión. Y pues sí, estamos ya a puertas con todo lo que es la organización. Estamos trabajando mañana, tarde y noche, los miembros de la Comisión. Bueno, y primero antes de empezar a relatarte un poquito, decir y confirmarle a la gente, no, bueno, no confirmar, desmentir lo que dicen, que hemos vendido la fiesta, que el alcalde está buscando sacar plata por lo que ha pasado en la campaña. Esto no es político, ni el alcalde, ni nada. El alcalde sigue con la buena voluntad de siempre, vamos a organizar que esto es muy bonito y aquí no se ha vendido ninguna fiesta. Nosotros mismos estamos organizando todo. Sí, ingeniero, se veía por las redes y por algunos medios de comunicación una invitación para la fiesta del Distrito Imperial. Sí, nosotros ahorita estamos con la primera etapa, que es con el primer evento que abre todo aniversario, que es la elección de Miss Imperial 2014, que lo hemos dividido en tres etapas. Una primera etapa que es la convocatoria, un llamado a todas las señoritas jóvenes y peralinas que quieran participar. Como ya he visto, un spot de un poquito de quedar realce con artistas de la televisión, de Canal 4, que nos ayudan para que las niñas quieran participar. Y sobre todo, para decirles que es a cero costos. Ellos no van a gastar en alquiler de traje. Porque siempre y mucho se ha veces que no participo porque el traje cuesta, cuesta otras cosas. Claro, los montos, si tú sumas todos esos montos, llegan aproximadamente los mil, mil doscientos soles en un gasto para una participación. Por candidata. Por candidata, ¿no? Y todo eso lo va a correr la comisión de fiestas. Todo eso lo va a correr la comisión de fiestas. ¿Para qué? Porque ya desde que la jovencita quiera representar a su distrito, ya es bastante. Ya es el cariño y el amor por Inveral, ya es bastante. Y es la recompensa que nosotros damos. ¿Cuántas van a ser las candidatas? Porque tengo entendido que hasta la fecha ya van 20 las candidatas inscritas. Claro, en la primera convocatoria vamos a hacer una novedad nosotros. Vamos a darle opción a todas las que quieran participar. Pero con una preselección, lo que nosotros estamos tomando es un full date. que significa, pues, un compartir, como lo hacen a veces en los artes nacionales, ¿no? Vamos a tener un día total de un compartir con las chicas. Va a haber desayuno, almuerzo, se le va a dar capacitación en etiqueta social, se le va a dar capacitación en modelaje, en belleza, en maquillaje, y se le va a dar orientaciones en lo que es el nivel de cultura general. Para que después de toda la convivencia del día, con un grupo de jurado externo a todo esto, pues se seleccionan las 12 candidatas que van a participar definitivamente. ¿Hacemos esto con el fin de qué? Porque de repente inscribimos a 20 y de un momento a otro decimos, ya tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, y tú no vas. Entonces lo que no queremos es sorprender a las candidatas. Vamos a, en el full date están invitados ustedes, que están invitados los padres de familia, para que puedan ver que a todos imparcialmente se les va a dar la misma calidad de educación, por así decirlo, para participación. Así es, Ingeniero, pasando a lo importante y a lo que la población de Imperial espera, que son la calidad de artistas. Cada año, el Distrito de Imperial, discúlpame que lo diga, pero es una vergüenza la fiesta, esperemos que este año no lo sea. ¿Con qué artistas se tienen conversaciones, Ingeniero? ¿Quizás alguno por ahí? Para empezar, el reinado va a ser en la Plaza de Armas Imperial, va a ser un reinado totalmente diferente, desde el escenario hasta lo que vamos a brindar a la gente. Vamos a estar acompañados ahí con animadores de primera calidad que están en el medio televisivo a nivel nacional. ¿Algún hombre, Ingeniero, quizá por ahí, algún animador, quizás? ¿Che, Las Rojas y Chocas están encargados en lo que es la convocatoria. Todo lo que va a ser llamado, ellos lo han hecho exclusivamente y estamos todavía viendo para ver si en su programa Estafentodas Estafentodas pueden promocionar también el evento de Imperial. Pero lo que es la animación y parte del curado van a ser artistas también del medio nacional. ¿Y algún canal, quizás cuatro? ¿Canal cuatro, de programa Estaguerra? ¿Hay un hombre, Milet Figueroa, se especula por ahí? No, va a ser un varón, un varón, como primicia, te la voy a dar. Viene José Lito Carrera, con una persona más que va a estar en miembro del curado. Esa sí la guardamos. ¿Qué otros artistas? Va a haber un artista que de repente siempre en todos los reinados se acostumbra, no otra primicia para ti, Antoni, por el aprecio Juan Gabriel y yo soy. Pero el artista de fondo sí nos lo guardamos. Es una orquesta para todos los jóvenes, es una orquesta que los jóvenes lo van a apreciar y lo van a disfrutar mucho en general. ¿Se habla mucho de Corazón Serrano en el parque? Bueno, lo que decirle a la gente es que por las redes sociales y las redes de comunicaciones han estado pidiendo a veces que vengan de las artistas. Solamente decirles que vamos a cumplir con muchos de los pedidos que nos están haciendo, pero Corazón Serrano en la plaza de armas imperial gratis lo veo muy difícil. Pero Corazón Serrano sí viene imperial. Hay grandes posibilidades, amigo. ¿Se habla que sería para recibir un año nuevo, un año más? Pues todos estamos con todas las expectativas de que esto sea la fiesta imperial y pues hay bastantes posibilidades. ¿Y que se pueda recibir con Corazón Serrano? Sería un orgullo y sería de verdad muy bonito. Se está manejando muy fuerte también la presencia de otras orquestas importantes, ingeniero. ¿Qué otras orquestas a nivel de artistas se pueden presentar? En el distrito imperial, ¿con qué otros hay? Bueno, por decirte que para la serenata vamos a traer a un artista de renombre de la parte del género del criollo para recibir ese aniversario imperial gratuitamente en la plaza de armas de la manera como imperial se lo merece. Por el cariño y más que todo por recuperar ese cariño de arte donde la gente salía a ver su fiesta imperial o salía a recibir su aniversario tomándose un champú, un banco de polos, ahí en la gente. Es para todas las familias y lo único que le pedimos a la población es que puedan asistir y puedan acompañarnos en esta celebración que le vamos a brindar todo, todo con mucho gusto, todo con mucho cariño todo lo que está a nuestro alcance. Estamos caminando duro, Marta. Ingeniero, algo muy importante también que nos estamos olvidando que son los stands. ¿Ya están a la venta? ¿Dónde los pueden comprar? Claro, los stands ya están a la venta en el área de tesorería o en el área de obras a cargo de la secretaria de la comisión, que es la señora Claudia González. Ya se han realizado ventas de la mayoría en el stand. Estamos a la espera de los stands de comida. Sí, no nos han mencionado, pero desde ya. Ya están los stands de los precios de 350 a 400 soles en las esquinas. No, de los otros, de lo que es este, arete, juegos, dulces, todo eso ya estamos ya totalmente. Decirle así que no va a haber como otros baños están o puestos de bar, licores. Eso sí no va a haber, exclusivamente no va a haber. Estaremos acoplando de acuerdo a la festividad que hagamos en el día, algunos módulos, pero tenerlos permanentemente como bar, comercio, no va a haber. Para no incomodar a los vecinos y darle la mejor fiesta. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti.